En el programa anterior presentábamos el nuevo servicio de kinesiología del licenciado Alfredo Acevedo. Hoy empezamos a recorrer cada una de las secciones. Bueno, hoy vamos a ver un poquito, bueno te voy a contar un poquito del paciente, de un paciente paterno, es un paciente más de 50 años, un poquito más, hace bastante tiempo concurre al servicio de rehabilitación, es un excelente paciente, muy responsable, cumplidor, trabaja de 3 a 4 horas diarias, un paciente que trabaja mucho y dentro de la patología él tuvo, tiene una parálisis de miembros inferiores alta, posterior a un traumatismo por una caída de una altura. ¿Qué esperas de este paciente? Y mira, yo creo que esperar no esperamos tanto, porque es un paciente que se mantiene para la patología y la situación en muy buen estado, como te digo es un paciente que trabaja y hace bien, tanto se tiene una muy buena mantención, que por ahí nos sorprendemos de las cosas que pueda llegar a ser con el tipo de parálisis que él tiene. Hablando de rehabilitación, ¿cómo marcha el gimnasio? ¿Qué tipo de patologías están viendo diariamente? El gimnasio, mira, en el gimnasio tenemos bastante variedad de patologías, gracias a los accidentes de trabajo, por decir así gracias, porque lamentablemente muchísimos accidentes de trabajo, muchísimos, muchísimos accidentes de trabajo, desde romperse un dedo a quedar paralítico, prácticamente con una parálisis total. Y en este caso lo que estamos viendo un poco en el gimnasio son traumatismos de rodillas, operados de ligamento, operados de meniscos, muchos traumatismos de mano, por ahí son con fracturas de falange, fracturas de algunos de los huesos de la mano, digamos, o por ahí ruptura de los tendones inclusive, así que estamos trabajando dando hincapié en todos los tipos de patologías, vos sabés que acá trabajamos todos los tipos de patologías específicas en cada uno. Primero en boxes, Alfredo, para hacer kinesiología general, y luego el gimnasio, ¿son combos que van juntos? Sí, prácticamente sí. En el primer estadio normalmente sí. Pasan a la parte de fisioterapia, pasan a las salas de fisioterapia, se hacen todo lo que tenga que hacerse en fisioterapia. ¿Qué fisioterapia para que no sepan? Es la utilización de cualquier aparatos que utilizamos los kinesiólogos. Un campo magnético, un láser, un ultrasonido, ondas interferenciales, multiondas, todo lo que sea electroterapia, calor, frío, lo que te imagines fisioterapia, es la fisioterapia, y después pasan al salón de kinesioterapia o kinesioterapia, que es la rehabilitación, donde el kinesiólogo aplica las técnicas que nosotros conocemos o algunas específicas, y la gimnasia tradicional para rehabilitar a ese paciente en forma general, o sea que es la combinación de las dos cosas.